Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Comenzamos una nueva semana más en línea directa y pensando en ustedes pues hemos querido grabar desde un lugar diferente, que no sea siempre en medio de la naturaleza o en medio de un salón cerrado o la oficina, sino también en los lugares que Dios nos permite ir conociendo. Esta vez estamos desde la ciudad de Washington en los Estados Unidos, perdón, en el estado de Washington. Al fondo pueden ver uno de los íconos de esta ciudad, la famosa Space Needle o la aguja del espacio. Es uno de los íconos de esta ciudad aquí en el norte de los Estados Unidos. El clima como pueden ver está bastante frío, está un poco lluvioso, pero nada nos detendrá de seguir presentando los mensajes, de seguir presentando a Jesús y de seguir estudiando juntos la palabra de Dios. La primera historia la encontramos en Hechos capítulo 27 versículo 13 hasta el 44. Ayer habíamos dejado a Pablo en medio de una tormenta y hablábamos de que siempre va a haber tormentas en nuestra vida, pero que mientras Jesús esté con nosotros podremos enfrentar nosotros esas tormentas. Ahora bien, escuchen bien, llegan a un lugar y Pablo vuelve y les dice mientras ustedes permanezcan dentro de la embarcación no van a naufragar. Dios me ha mostrado que mientras ustedes estén en la embarcación no van a perecer, sus vidas se van a permanecer. En el versículo 31 de Hechos 27 dice, pero Pablo dijo al oficial, a los soldados, si estos no permanecen a bordo, ustedes no podrán salvarse. Saben, allí viene la primera lección. Quiero que la grabes bien en tu corazón. Permanecer dentro de la embarcación, ya sea el hogar, el matrimonio o la iglesia, te ayudará en tu salvación. Óyelo bien, Dios dejó embarcaciones para que cuando vengan los naufragios, para que cuando vengan las tormentas, tú y yo podamos ser salvos. Lección número 2. Vamos con primera de Samuel, el capítulo 3. Allí Dios llama al pequeño Samuel y Samuel se despertaba a medianoche y corría hacia donde estaba el sumo sacerdote Eli y le preguntaba, Dime Señor. Y Eli le decía, yo no te llamé. Tres veces le pasó lo mismo. Y a la tercera Eli se dio cuenta que Dios le quería hablar a ese jovencito llamado Samuel. Y le dijo, la próxima vez que escuches esa voz, di habla Señor que tu siervo escucha. Y en el versículo 10, primera de Samuel 3.10 dice, el Señor volvió a insistir y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Y él le respondió, habla Señor que tu servidor escucha. Lección número 2. Siempre debes estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque Dios insiste. Dios no solo nos llama una vez o dos o tres, sino que él insiste hasta que nosotros estemos dispuestos a escuchar su palabra como siervos suyos. Y lección número 3. Salmos capítulo 51. Uno de los salmos más hermosos de las sagradas escrituras. Un salmo de arrepentimiento. Escrito por David después de que había estado con una mujer casada. Después de que había cometido un pecado grave, David abre su corazón a Dios. Y miren lo que dice. Yo saqué solo algunos versículos del 3 al 6 y el versículo 12. Dice, apiádate de mí, oh Dios. Por tu amor, por tu gran compasión, borra mi falta. Límpiame por entero de mi culpa. Purifícame de mis pecados, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, solo contra ti pequé. Yo hice lo que tú aborreces. Así que serás justo en tu sentencia. Serás irreprochable cuando juzgues. Y en el versículo 12, poderoso ese texto. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mi interior un espíritu firme. Ustedes conocen la historia o la vamos a leer en estos días también. Dios escucha a David y Dios lo perdona. Cuando hay una confesión de corazón, Dios perdona al hombre. Lección número 3. Confiesa hoy tu pecado al Señor y Él te dará un nuevo corazón puro para su gloria. Estas son las lecciones que Dios nos da a través de su palabra en línea directa. Para mañana, lunes, Hechos capítulo 28, versículo 1 al 15. Primera de Samuel, versículo 4, perdón, capítulo 4 y 5. Y Salmos, capítulo 52. Sigamos entonces estudiando la palabra de Dios. Los dejo con la imagen de la torre de Space Needle aquí en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Dios les bendiga, bendiciones y una feliz semana. Gracias por ver el video.